Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es la cancha del agua, se fue a un novio, soy NVA, 2017, lanza tiros aleatoriamente desde los codos, canastas 1, fallos 2, pulsa A para soltar, si no te gusta el sitio, ejercicio acá, si llegas a 7 puntos, ok, bueno, ok, me tengo que poner acá, bueno, me tengo que poner allá, uff, estuvo mal, pero no importa, uff, bueno, menos 1, pero he notado más que he fallado, deberían de no penalizarme, ¿no? menos 1 creo que si no hago 5 seguidas, no voy a lograr completar una cosa así podría lograrlo, tal vez 4, falta 1 5, bien, eso es muy bueno 3 he anotado más que perdido, así que no se pueden quejar y por qué menos 1 menos 3 ¿qué fue? bronce, ok entonces parece que puedo hacer más jugadas con él ¿cómo hago más jugadas con él? no no entiendo aún no como que creo, sí entonces canasta 1, fallos menos 2 entonces este es lo mismo canasta 1 fallos menos 2 menos 4, wow sí, creo que estoy mejor resultado bronce resultado bronce mantén pulsado LR para trabajar en el trío entonces entonces hay que hacer eso todo el tiempo Gatorade me voy a decir si me voy a decir ¿qué si si yo Estaba como un poquito celoso el hombre, pero bueno, es un buen tipo. Vean, eso es lo que intento enfocarse, pero luego, ¿no? Eso no es malo. Voy a intentar mantenerlo. ¿Quieres comer? Tacos. Tacos es genial. Vamos a ir. Entonces... Ok. Ya estamos, creo. Ya estoy listo. Completé la barrita. No sé si eso... Creo que eso fue... Parece que... Sí, está muy bien. Hay que llenar la barrita siempre, chicos. Es la mejor forma de entrenar. Me voy a entretener muchísimo con este juego, en serio. Creo que este año sí se la jugaron bastante más. Llego a casa y... Tengo que ver mi agenda porque tengo a las 5 con... Yassin. 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 ¿Qué pasa, Yassin? Gracias de nuevo por entrar conmigo. Y... Los tacos también, desde luego. Te veo por ahí otra vez pronto. Por supuesto. La única forma de tener... Tenemos de mejorar. Yassin. Entonces... ¿Qué más tengo? Entonces tengo otro ordenado. Que es genial. Catering. Entonces es un catering. No sé qué será un catering. Pero vamos a ir a un catering. Un catering. Evento completado. Recompensa 50 puntos y habré ganado 1000. Está esto. Ok. Es un evento. Un evento cualquiera. Es avanzar. Estamos acá. Entrenamiento en equipo. Programado. Entonces tengo muchas cosas que hacer al día. La verdad. Son muchísimas. No solamente partidas. Sino entrenamientos. Caterines y cosas por el estilo. Presentaciones. Partidos. Y me encanta. Así que vamos a ir al partido. Vamos a un entrenamiento más. Y seguir mejorando. Vamos a... De vuelta al entrenamiento. Vamos a ir al frente. Vamos, vamos. Veamos. Vamos. Me hay mejorado eso. En serio. No soy el mejor de todos, pero he mejorado, tiros Situaciones de 3 contra 3 en medio de cancha, 5 intentos de anotar usando un pick roll, 7 segundos de sesión, ok, no entiendo, vamos, pero no entiendo, 5 intentos Ok, entiendo El ejercicio es 1 contra 1, contra 1, hasta 5 desde el poste, el jugador que ataca tiene 5 segundos para anotar Ok, ok Muy bien jugado Nos van ganando Fue toco a mi Bien, bien Tengo que tratar de quitársela Bien, 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 bien Desde ahora me toca a mi Agh Bien, bien jugado Ahora yo Ahora yo Agh Que mal, weón En serio Entonces me toca a mi Vamos Tu puedes Tu puedes Chaquino a Lil No puedo creerlo, weón Creo que es una de las cosas que más me cuesta Que tengo que mejorar, o sea En serio Bronce, weón, no importa Lanzas Lanza Subvenciones De 5 metros Desde El Alacana Ya esto es lo que estaba practicando Creo que Con mi querido compañero Desde la zona De 5 metros Agh Eso no cuenta Vamos Tírame Vamos Por favor Vamos, por favor Muy bien Muy bien Uh, muy bien Pensé que a lo mejor no le iba a notar Jaja Muy bien Muy bien Muy bien Y todo esto ha sido entrenamiento chicos Y va a ser así siempre Así que Acostúmbrense Bien Bien Ni uno de mano dice Bien Maestro Esto es lo mismo. Ok, tirame por favor. Ok, aquí. Voy a saltarme esto chicos. Entonces ya pasamos eso. No lo voy a mostrar todo el entrenamiento la verdad. Ya lo pasamos. Le mostré una parte del entrenamiento casi completo. Si voy a entrenar más me lo voy a saltar generalmente. Y voy a solamente seguir la vida. Porque los juegos y las cosas más importantes. Los entrenamientos probablemente muestre uno. O una cosa así. Yo los voy a hacer de todas maneras. Porque al final eso te ayuda a mejorar. Así que nada. Pero voy a intentar mostrárselos todos. No sé si son media hora de capítulo. Es bastante. Así que veremos. Bueno entonces veamos. Veamos si es que tengo algo nuevo. No tengo nada nuevo. Avanzar. Asistir. Ok. Asistir. Evento. Entonces no sé si. No vi el horario. Pero no me quiero saltar el horario con el minigolf. En serio. Me salté el evento. Eso era lo que no quería. Disculpa mía. Disculpa mía. Se me fue. En serio que se me fue. Entonces. Voy a jugar una vez más entrenamiento. Esto lo voy a saltar. Porque. No quiero como les digo. Meterlos tanto de ustedes en entrenamientos. Y cosas por el estilo. Así que ya los veo. Entonces ya estamos de vuelta chicos. Prácticamente se acabó. Se acabó el día. No tengo nada más. Me salte el horario. Y ese quedé. No lo debería haber saltado. Así que me voy a ir al siguiente día. Y me voy a ir a entrenar. La verdad. Así que también. Supongo que voy a ver. A lo mejor este entrenamiento. No se los macha tampoco. Es un poco tedioso. Son entrenamientos continuos. Que necesitas para mejorar. Y vamos a tener muchos de esos. Entonces no sé si mostrárselo. Es la verdad. Veamos. Que onda. Estoy solo. Así que. No se los voy a mostrar chicos. Entonces ya volvimos del entrenamiento. Probablemente. No sé si sea bueno. Estar todo el día. El entrenamiento. Si por lo menos. Una vez al día. O dos. Como máximo. Robby Ronnie 2k. Pero soy Ronnie 2k. Hola Ronnie. Sales muy bien. Hay muchos aficionados en la oficina. Gracias tío. Generalmente. Veamos la próxima vez. Que estés por la ciudad. Suena bien. No sé. No sé quién será. No sé. Los rocks ganan. Los lakers. Los lakers. Idea. O sea. En serio. Es como que. Demasiado entrenamiento. Diría yo. Así que. Me voy a ir al segundo. Inmediatamente. Y me salto esto. Oye. Entonces chicos. Ya volví. Quiero ver un poco las mejoras. Tengo 89. Así que igual. Podría como que. Mejorar varias cosas. Agilidad. Probablemente. Bandejas de meta. Dice. Si no las pongo. Como. Cuántos fondos. No entendí. Cuánto dispongo. Ventas de camisetas. Mejoras disponibles en el 80 sale, pero por ejemplo Algo mejore, en algo mejore, entonces el día se acabó ahí, vamos a ir a entrenamiento nuevamente y lo voy a saltar, bueno chicos como están, el día de hoy acá en Chagun Live vamos a jugar nuevamente NBA 2017 y ver si es que podemos seguir entrenando no sé cómo hablar con él la verdad, como que él solamente practica tiros, me dio una oportunidad, me ganó, así que bueno, salir del gimnasio, sí progresa hasta explicar la siguiente mejora, avance un poco, no fue lo mejor, pero algo de eso y supongo que en el tiempo voy a poder mejorar más no soy muy bueno, en serio soy más o menos nada más, entonces tengo una promoción progresa hasta desbloquear la siguiente mejora, aplica indicada entonces la promoción no sé qué será, presentada por Kia y tenemos a los dos grandes y tenemos a los dos grandes son comentaristas, se van a estar comentando todo el puto día y yo yo, es el presidente, lo que está Adidas Va a ser mucho mejor, me parece mucho mejor el juego, está muy bien hecho Realmente si, ahora si me gustó Lo bueno es que no salto yo, así que todo bien Me salto un poquito esto para ver Ayuta Bien Vamos, vamos bien Tengo que practicar mi defensa, enserio Primer cuarto de juego y se han jugado poco menos de 3 minutos y medio Será canasta de defensa Lo induronizo sus pases a la perfección Te da toda asistencia Mal, 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 mal Debería no No comérmela tanto, enserio Porque eso va a causar que perdamos Yo no juego solo Tengo que jugar con mi equipo, enserio Puedo ser La estrella y todo lo que ustedes quieran Pero No hay que jugar con mi equipo Pues Es Tengo que jugar con mi equipo ¡Pues Y ahí me descontaron! Malo Ese fue un mal pase En serio Muy malo Muy malo Muy malo Osea La idea es ganar Entonces al final Si me la voy a comer Por ejemplo Si yo creo que Si yo veo que no la puedo hacer Voy a tener que Si no la puedo hacer Yo voy a tener que pasar pase Nomás Falta Ven Que hacen No puedo creerlo No puedo creerlo Si yo no puedo Eso Quiero ver un poco mi desempeño Porque Que No sé Eso yo no sé Si es menos C O más D Que no sé Bien Tiene su primera oportunidad Desde la línea Esta noche Bien 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 Juega un triple, empieza el triple Es muy difícil de defender Con la forma te responde con la otra Descanso merecido, yo creo No estamos tan mal Veamos Que bonito Veamos Contra por 253, contras de compañero Pero bueno, no sé No sé la verdad Jugué un rato De ahí tirita No sé qué onda Jugué un rato 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 Todavía supongo que es entrenamiento Tengo que mejorar la defensa Es mucho mejor, en serio, me encanta Tú eliges Yo soy el presidente, después de todo Serviente público, tengo que ver lo que quieren hacer Democracia, Constitución Me gusta, me gusta Tienes mucho momentum ahora mismo Así que podemos usarlo como esfuerzo Me gusta incluso estar en el equipo Si eso ocurre No sé, es cuando es suceder Es que es suceder Asiamos, como hablamos Como estamos aquí Si, es suceder Fue una cosa, lo que siento Mi nombre es suceder Tienes que suceder Entonces, show me la menu Show me algunas opciones Y lo voy a ver Ah, tu me gusta Me gusta eso, puedo vender Entonces, voy a salir Tengo todos los detalles y traeré a ti los mejores noticias. ¿Ves bien? ¿Sabes lo que suena mejor? PENDIES IN THE PIGGYBANK PENDIES IN THE PIGGYBANK PIGS, BUCKS, BRUCE ¡Sí! ¡Gracias, hombre! Entonces, mensajes. Veamos que tengo. Mensajes. Mensajes. Tengo que cambiar mi cámara. Deja que lo voy a dejar ahí arriba no más. Papapapapa. Mamá. Estás ahí, genial. Justo de lo que imaginaba. Tienes que decir eso. Gracias, mamá. Veamos. En fin, quiero que sepas que estamos todos muy orgullosos de ti. Gracias, mamá. Yo no solo yo. El grabador, el faos, tu tía, el cartero, todo el mundo. Solo es el primer partido, mamá. Lo sé, pero todos queremos en ti. Gracias, mamá. Hablamos pronto, mamita. Te quiero. Te quiero, mamita. Adiós. BRUCE. Hola, BRUCE. Dígame. Que lo solo quería que lo supieses. Trabajo sin parar. En busca de buenas oportunidades para ti. Como que. Después de un momento, cosas locales. Pero es una forma rápida y fácil de ganar un poco de dinero. O genial. La carita. Así que consulta tu agenda. Y si ves algo que te guste, cógelo. Vale. Precisamente habrá más ahora como. No se puede ir al dejo. Se puede pasar por un tablar. Ja. Ok. Entonces. No. Podríamos ver el celular. Y ver que sucede en las redes sociales. ¿Dónde estabas? Wow. Ah, bueno. Avanzar. Aquí tenemos. Entrenamiento. Tres mensajes ya. ¿Qué pasa? Estás ahí, siguiente entrenador. Me alegra que haya sido. Agilándose para currar un rato más. Como sabes. Tenemos ojos en todas partes. Pero es esto. En fin. Parece que Justin intenta. O sea. Bueno. Este tío es una. Me alegra. No. 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 vamos a ponerlo ya, a la mierda ok, ya que Entonces 5 de la tarde con el mini golf, voy a ir a entrenar, entonces esto es mucho más real de lo que fue el 2016 realmente, menos una historia contada en base a lo que tu logres en tu carrera. Probablemente van a bajar los FPS de vez en cuando porque el juego tiene un mal porto a lo mejor, pero si voy a venir a entrenar todo el tiempo. Necesito practicar. ¿Quieres ir a lanzar los triples juntos? Si. Tu compañero y todos os alternáis para tirar triples desde cualquier parte de la cancha, después de tirar atrapas tus propios robotes y si las pasa a tu compañero. Después de tirar las atrapas tus propios robotes, intenta agarrar 20 veces. Ok. Ok. Dale dale. Tu puedes. Wow. Wow. En serio. Soy una mierda huevo. En serio. Soy una puta mierda. Uff. Bien. Ok. Gracias. Son triples, así que no pueden ser desde ahí. Son triples. Ah. Tengo que pasárselo a él, de verdad. Ok. No, no, pero. Ah. Ca mía. Qué tontera huevo. En serio. He hecho uno. Dos. No está tan mal. No está tan mal, la verdad. Le he hecho como cuatro. Ok. Bueno. No importa. No importa. No importa. Intentos. Wow. Resultado oro. No estuvo tan mal. ¿Por qué oro? No lo sé. ¿Por qué? Anoté buenos. Supongo que, supongo que será por eso. Así que nada, chicos. Esto va a ser por el episodio del día de hoy, yo creo. Eh... Diablo, os veo pronto en un próximo episodio de NBA 2017. Definitivamente vamos a seguir jugando. Eh... Yo creo que se va a hacer bastante largo esta serie. Eh... Me ha gustado muchísimo el juego. Eh... Me tiene muy, 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 muy metido en él. Así que nada, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten abajo el video y los veo en un próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.